La central de Abasto cuenta con una vía de carga de taxis colectivos, en donde cada día decenas de estos arriban a cargar pasajeros que vuelven a sus comunidades tras realizar sus compras. Nosotros tenemos el sitio acá en Mier y Terán y las casas. ¿Usted sí es funcional? Nada más que pues hay que darle por aquí porque aquí hay más. Rento, pero pues ahí vamos. ¿Ahora nos queda otra? ¿Dónde? Sí les funciona, aunque pierden un poco de tiempo porque hay descargados foráneos, ¿no? Sí, 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 nos funciona algo. El ingreso y salida de las unidades congestionan no solo a quienes transitan por el lugar, sino a todos los automovilistas en general. Pues se cierra muchísimo, ¿no? Queríamos otro lugar más bien, pero ni modos, no nos queda de otro que seguir que entrar acá. Debido a ello, los conductores indican que es necesario un lugar más amplio en donde puedan seguir abordando el pasaje, pues este lugar ya quedó muy pequeño y reducido para ellos. Y aunque literalmente les hace perder mucho tiempo el ingresar debido al tráfico que se forma desde las calles aledañas a la central de abasto, es necesario hacerlo, pues necesitan cargar pasaje. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.